¡Gorka! Alias Churri Churri, ¿cómo estás? ¿Te están tratando bien? Bien, no puedo quejarme. ¿Y vosotros? ¿Qué tal andáis? ¿Estáis bien? Aita te echan falta. Se ha puesto en huelga de hambre. Hace cinco días que no come. Bueno, que no come entre horas, quiero decir. El almuerzo y la cena no se lo salta. Aita, dile algo. Hijo, ¿cuándo podremos volver a estar juntos? Sí, yo también me siento un poco solo, joder. Porque todos mis amigos están al otro lado, Cristal. Bueno, pero tú estás en la lucha armada y nosotros en ANV. No nos pueden meter en el mismo saco. Ya, joder, ya lo sé. Han pasado los diez minutos. Señores, tienen que volver a la celda. Pero ¿qué os manda a meteros en política, joder? Tranquilo, Churri. Pronto volveremos a estar juntos. Algún día te detendrán a ti también, ¿no? Supongo, eso sí me encuentras. Oye, volveré la semana que viene, ¿eh? Que como habéis estado todos aquí dentro, he tenido que organizar la huelga yo solo. Agur. Agur. Oye, ¿tú tienes fuego?